El matchup de Gaeza en contra Antonio y alguno también por esta liga, así que no sorprendería en absoluto y finalmente parece que la van a fijar, Vértigo como predecíamos, protagonista con Esterele. Me gusta, eh. El equipo de Valdez y el Wizards también, ¿no? Han sacado campeones que quizás muy poca gente se esperaba. Tiene pinta de que no va a querer buscar el ganqueo, se echa para atrás, pero esto va a ser monstruo neutral gratuito para los magos. Tenemos acción arriba, Vértigo también intenta contestar el stun, que no impacta porque Raider tenía que gastar el destello. El dragón que cae a favor de los magos, a pesar de todo, todavía no ha llegado a esa primera sangre, Fernando. Bueno, un poquito, solo cuide más, pero a mí una partida en la que alguien puede dominar tanto siempre me gusta. Vamos a ver, eh, porque esto sí que puede ser claro y podríamos tener primera sangre. Raider que no tiene destello, se puede acabar muriendo. Va a tardar un poquito más, va a ganar algo despacio, pero en la primera sangre se la va a quedar Vértigo. Gastaba la Q, se abalanzaba sobre el gato y se va a colocar con ventaja. Noticias Bético. Sigue castigando el equipo Bético y Anonymous que está esperando al respawn, ¿no? De ese buffo azul. Mientras tanto Samuxtoneando desde la torre. Ya se llevó una placa y ahora cuidado con Ermin porque el escudo negro le va a impedir stunear. Este dais que puede ser bueno. Llega la ultimate también por parte del Xerath. La primera kill que cae Anonymous que tanquea y llega también el abajo del telón. Drifter por los aires. Doble kill para Samuel. Doble kill para Samuxt. Doble kill para Wizards que consigue ahora sí una buena respuesta a lo que proponía el Betis Cardenete. Un abajo del telón que más de Franco tirado ahora ha sido a bocajarro, eh. Muy poquito rango respecto a Samuxt y Drifter. Suma dos kills. El veteranísimo Botlane en español que ya decíamos que tenía que dar un paso al frente a lo largo de esta serie. Mellado y más aún viendo cómo está la parte superior del mapa. Buen cross mapa ahora del equipo de Wizards que parece claro dónde quiere destinar sus recursos en esta partida. A pesar de todo ya estamos viendo cómo hay también diferencia en el carry central en el término de farmeo. Rotaba ya en dos ocasiones Universe y aprovechaba Fenix. Ojito de nuevo arriba porque Raider se va a transformar en Milinar. Llega el fiel de la vanguardia a esa balanza. La quita la mitad de la vida. Llega el estallido sombrido. Esto que va a ser muy fácil. La kill que se la va a quedar Beck. Se la va a quedar el mid en español. Está restuneado. Se le ve muy on point a Vertio que vuelva a lanzarse sobre Raider. Sí, el stun ahora que no ha sido del todo bueno. Pero está llegando Boliviar. Gasta la definitiva. Resetea la torreta. El stun que ha sido bastante bueno y Raider que posiblemente se acabe muriendo. No se puede transformar. La kill que va a ser para el top line austriaco. Espectacular la ejecución del dive. Se reparte también el oro de las placas. Mal ahora mismo Beckaster. Está viendo en los play-offs de esta segunda al corte inglés quizás una obsesión con dejar a los Nash por detrás. Porque fíjate cómo le está cayendo también a Leona. Todo el ultimate de los dos. Llegaba Samox. Acaba acabando con la vida del support. El bueno de Universe. Más plaquitas que se va a llevar aquí. Guilherme. Cuidado porque llega Fenix a la calle inferior. No va a conseguir sacar nada ahora mismo. El conjunto de verbales. Real Betis. Pueden intentar ahora en este rebote. No en esta oleada que va a chocar. Cuscar el engage. Se levantará por Simpy. El stun que es bueno pero se acaba flaseando. Sol que quiere seguir por adelante. Cuidado con la ultimate de la Vex. ¡Qué bueno! ¡Cómo lo ha hecho de bien Fenix! Pero la ultimate de Anonymous que va a hacer un poquito de espacio. Está llegando a Universe. Sol bastante tocado. Podría acabar cayendo. Anonymous que intenta aguantar pero Anonymous que cae. Samox que prácticamente no tiene maná. Se van a llevar la vida del oso. Acaba flaseando Samox. ¡Dios! Simpy a una de vida pero Drifter que se lo lleva. Finalmente el Betis que acaba sacando ventaja de esta jugada. Parecía que les podía salir bien Cardenete. Absolutamente de todo pero ni Sakira con sus caderas podía evitar todo el daño. Nos quita la repetición porque tenemos más acción. Cuidado. Ay, 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 ay. Fenix cazado. Tiene que llegar rápidamente a Hermin para proteger a su compañero y equipo. Pero la kill que va a ser para Universe. Bien. Ahora Kolae consigue llevarse la kill finalmente. El midline español del conjunto de Wizard 5-5. La partida que está superigualada. Y la acción que no cesa si no es abajo. Es en medio y es arriba. Y me gustaría tener la repetición de lo que ocurría justo abajo. Porque Fenix metía el destello para impactar el FIAR sobre los tres integrantes. Lo hacía muy pero que muy bien. Y Simpy se ha marchado a nada. A un autoataque prácticamente. De conseguir la primera muerte sobre el support español. Anonymous que encima va a rascar también el segundo dragón consecutivo. Tenemos Dragona, Hextech, alma súper importante. Así que mucho cuidado con los magos. Eso sí. Fijaros, la primera torreta que ha caído a favor del equipo verde y blanco. A favor del equipo bético. Y es que va completamente feado. Ruto el arcano, Drifter que se va a acabar muriendo. No ha conseguido esquivar absolutamente nada. El francés que cae va a ser solo kill a favor de ese heraz. El heraldo que va a caer en el carril central. Llega también la rotación por parte de Erwin y de vértigo. Todo ese oro que se lo va a quedar finalmente. El jungla del equipo verde y blanco. Estamos viendo Cardenete lo que suele pasar en un mapa. ¡Cuidado! ¡Vaya al pleno que acaba de meter! La torre que está golpeando. Podría matarlo Raider. El torretazo que no lo va a matar. Está tanqueando Soul. Ha desactivado la torreta. Y va a acabar con la vida de Raider. Cardenete y la partida que no nos deja ni hablar. Los Nars están sufriendo bastante en esta segunda del corte inglés. Ahora ha cuidado con Erwin porque ha llegado a la ultimate por parte de Morgana. Pero espérate porque Samux parece que quiere enfrentarle. Le están dando con todo lo que tienen. Acaban matando a Erwin que jugaba otra vez a esquivar. A esquivar y a bailar. Pero las caderas que no le han servido para esquivar nada. Cuidado ahora con Erwin. Pero tú piensa que es la cárcel de Morgana. El florecer mortal. Bueno, espérate. Luego te lo cuento porque Raider se va a acabar poniendo nuevo. Tercera vez que consigue vértigo. Llevarse la kill sobre el top liner. Y es la quinta muerte de Raider. Porque hay que tener en cuenta que también se la ha repartido con Fenix y con Soul. Lo que os decía. La cárcel de Morgana. El rito del arcano de Serath. El florecer mortal de Jhin. El aboja el telón. Es que es imposible. Está ahí el sombrío muy bueno. Pero Fenix a balance. Y son dos integrantes. Está llegando también la llamarada solar. Tienen que gastar el deseo al otro lado del muro. Le fuerza también el flash out universe. Alorimos que gasta la definitiva. Se puede acabar muriendo. Está llegando Soul. Está llegando el oso. Se centra sobre el support. Nos cambia la acción en Karin central. Samus en problemas. Gasta el crítico. Y le pega la bala en la cabeza. La kill que va a ser para el tirador español. Plasea para nada. Se ha comido el muro. Mientras tanto se apuntaba el Sat. Da un vértigo que se sigue fedeando. Definitiva y la aplasta. A la de Karin español. Vértigo que pilota. Evita el run muy bien. Hermine en problemas. Gasta el cronómetro. Llega Fenix. Ha fallado la cárcel. Cuidado con Simpy. Le pega solo el básico. La torreta que podría caer. Raider que se quiere transformar. Pero sigue siendo un nivel muy bajo en la partida. Nivel 9 frente al nivel 13 de vértigo. Samus que se llevaba la kill de un drifter que salía del rango de Serath. No podía con el tirador. Pero luego le mataba a Bolívar. Lo que está pasando en esta partida es espectacular. Porque ahora van a peñar a Soul. Que está intentando traer la jungla. Lo acaba matando con el bajo. Pero Raider que está bastante tocado. No se consiguió transformar. Va a salvarle finalmente el escudo negro de la Morgana. Llega ahora la ultimate también por parte del muro de Universe. Que revienta Samus a Hermin. La torre de medio que se la va a lograr hacer el conjunto de Wizards. Eso o por lo menos el dragón. Y quedarse a uno del alma. La partida que está preciosa Cardenete. La partida que tiene idas y venidas. Pero lo que va a tener seguro es una pelea. Nada menos que llevar este primer mapa. El Heraldo que va a ser bueno. Porque va a acabar con la torreta en el cardí central. Intenta también castigar. Pero tenemos esa acción de nuevo abajo. Vértigo que cazaba otra vez a Raider. Muere por sexta vez en el encuentro. Sigue abusando Irelia Bicaster del top laner de Wizards. El pobre Raider que esta partida la va a tener que olvidar rápido. Porque si no va a tener recuerdos y traumas para todo lo que queda de ser. Y ahora cuidado con Sipty que acaba de encontrarse con Hermin. Llega la ultimate de Fenix. Golpea encima de Anonymous que me ha tirado la suya propia. Intenta escaparse Sipty pero no lo va a conseguir. Mucho daño ahora por parte de Wizards. Pero no van a matar a nadie. Vértigo que tiene toda la pasiva cargada. Llega la ultimate por parte de Universe. Dejan tocaditos al todo el conjunto de Hermalife realmente. Vértigo tiene odio ya personal. Porque fíjate lo que le está haciendo. Que le persigue por toda la línea. Lo va a acabar matando. ¡El Heraldo es perfecto! ¡Pero Vértigo! ¡Pero Vértigo! Esto ya es bullying, mellado. Esto ya es bullying. El pobre Raider que se vuelve a morir gastando destello. Incluso el Vértigo está totalmente desatado. Para que salga el dragón que puede suponer el arma para Wizards. Vellado se viene la pelea. Vamos a ver. Esto que puede ser clave y Fenix que podría coger el portal. Lo va a hacer finalmente. Cuidado con el posible estallido sombrío. La dragona que sigue estando disponible. El Drifter quiere jugar con la búsqueda del vacío. Se flashea. Vértigo que lo hace muy bien. Cuidado porque impacta sobre tres jugadores. El stun que ha sido magnífico. Raider que se puede acabar muriendo. La kill que va a ser para el turno de Ostraco. Pero está llegando Fenix. Instinto asesino. Se reposiciona el francés. La team fight que va a ser para el equipo verde y blanco. Intenta escapar Anonymous. Lo consigue con el destello. Pero está Drifter y Fenix al otro del muro. No saben que está por la zona. Ojito en el carri central. Siempre que quiere escapar. Llega Rito del Arcano. Quiere intentar llevarse el monstruo neutral. Intenta con la distancia. Pero no va a ser posible. Porque Universe no tiene nada de visión. Anonymous que lo quiere intentar robar. Vamos a ver quién se lo consigue llevar. Porque Soul está al otro lado del mapa. A pesar de todo no llega el jungla de Wizards. Esto que va a significar otra kill. Y encima se hace el dragón. Aparece con la piña explosiva el oso. Se quiere llevar la vida del super español. Siempre en problemas. Está Ermin. Les tunean. Mejora racial. Ojalá el Zenix se va a acabar muriendo. No se puede subir al portal. Esto que encima va a significar posiblemente Nasor a favor del equipo verde y blanco. Sigue vértigo. Puseando la ball de Infernando. La partida que se acaba de desatar. Y ojito porque ha gastado el teleport. No, no le hagas esto. Se lo ha tirado a Melee. Y no le ha quitado ni un tercio de la vida. Bueno, creo que es un buen resumen de la partida. Declaración de intenciones. Acaba de mandar un mensaje muy contundente de BBB. Este vértigo que hace absolutamente de todo. ¿Necesitas iniciación? Flash con Firo de la vanguardia. ¿Qué no es suficiente? Te clavo el stun. Después, si hace falta… No, no, no. Creo que era jugar demasiado con fuego. Raider que se va a acabar muriendo de nuevo. Gasta la definitiva. El stun que va a ser bueno. La kill que va a ser la décima ya para el austriaco. 10 de 18. ¡Dios! Vanguardia lo que quita solo la ulti. Es una locura. Tiene que gastar la definitiva. Se abalanza vértigo. Asesinato doble para el torneo. Llega el distinto asesino. Samus que ha perdido la mitad de la vida. Llega también el teleport. Aparece Fénix. Va a llegar también. Era bajo el telón. Cuidado con la obra de teatro. El estadio sombrío que va a ser bastante bueno. Y Universe que se puede acabar muriendo bajo la torreta. La kill que va a ser para el torneo español. Llega de nuevo el reset de la definitiva. Asesinato doble para Fénix que se sigue fedeando. Esto que va a ser partida. Debería de ser a favor del equipo verde y blanco. No puede contestar los magos. Cuidado con el equipo bético que viene muy fuerte. BB Caster. Podríamos tener sorpresa en el día de hoy. Estaban apiñados como balas de cañón. Decía el himno. Pues cuidado porque vienen bastante fuertes los béticos. Hermin que podría acabar muriendo. La primera torre de Nexo que ha caído. Samuels que está revivido. Y tiene muy poquita vida todo el Betis. Veremos si puede salvar esto entre Anonymous y Samuels. Porque la segunda torre de Nexo que va a caer. Soul tocadísimo. Vamos a ver si lo acaban. Empieza a golpear en el Nexo. Sale Anonymous que lo intenta. Vermin que va a sobrevivir. El Nexo que va a caer. El Betis que firma el 1-0. GG. Cuidado con los verde y blanco. Ya lo decíamos en la previa. Balones a vértigo. Y que invente. Y de momento hoy está... Que parece...